Nos encontramos en estos momentos en el área de entrevistas con invitados especiales, agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde Héctor Hisper, quien es presidente de la Asociación de Baile y Danza Deportiva del Estado, y quien además está impartiendo un taller en el Centro Cultural de Claxcala respecto a baile de salsa y bachata. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes, gracias por la invitación en esta ocasión. Pues sí, como lo mencionas, en esta ocasión estaremos impartiendo un pequeño taller de salsa y bachata en las instalaciones del ITC Centro Cultural de Claxcala. Vamos a estar los martes y los jueves de siete y media, ocho y media en las instalaciones, haciendo la invitación a todos los interesados que lleguen. Claro que sí, pues bueno, este curso inclusive tiene pocas sesiones de haber iniciado, sin embargo la pregunta es, ¿pueden inscribirse quienes no sepan nada de salsa y bachata o quienes ya también tengan un poco de conocimiento? El taller está dirigido para básicos e intermedios, o sea, personas que no tengan ni un solo conocimiento, que vulgarmente digan tengan dos pies izquierdos, y personas que ya tengan ciertos conocimientos básicos de los géneros. El taller sí, acaba de iniciar el día martes, apenas tenemos dos sesiones, pero tenemos una ventaja nosotros, que nosotros no somos una academia de baile comercial, por lo tanto nuestros objetivos son más inmediatos, simplemente es así como lleguen desde la primera sesión y empiecen a bailar los géneros a los que vayan a ir, para que puedan ir todos los fines de semana a bailar. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener en consideración los que estén interesados en participar para inscribirse? Uno, y lo más importante de todo, tener las ganas de bailar, tener las ganas de bailar y estar en la disposición de siempre estar practicando, practicando ellos. De requisitos técnicos, pues a la clase se les recomienda ir con ropa muy cómoda, muy muy cómoda, que se les permita hacer todo, que no digan, ay, espérame tantito, y que vayan de zapatos. Y es muy importante que no vayan con tenis, porque finalmente es un baile de salón, es un baile que hay que darle cierto estilo, y lo más importante, los tenis no nos permiten girar. Muy bien, muy importante tener eso en cuenta. Respecto a los números de sesiones que se van a realizar, o el tiempo de duración de este taller, ¿cuánto va a ser? Y si hay algún costo tal vez de inscripción, o por cada sesión que se esté impartiendo. Sí, este taller va a estar desde esta fecha hasta diciembre, en enero se vuelve a reiniciar, a renovar, y tiene un costo de inscripción de ochenta pesos y una colegiatura de trescientos pesos mensuales. Me parece que hasta el día de hoy todavía existe una promoción de que si se inscriben el día de hoy, todavía no se les cobra lo que es la inscripción. Nada más tendría que pagar lo que es la colegiatura, ¿no? Exactamente. Ahí también, vaya, seguramente interesados que ya nos estén viendo, que tendrán dudas si pueden participar tal vez en pareja, ¿eso es esto posible? Sí, de hecho los costos son de manera individual. Ahí en el taller lo que manejamos es que todas las personas deben de aprender a bailar, y normalmente la intención es que vayan a bailar a cualquier lado, por lo tanto, lleguen o no lleguen con pareja, ahí bailan con todos. Muy bien. Es importante señalar eso, que puedan así manejar los bailes con cualquier tipo de razón. Sobre todo muy importante, y además de ser precisamente usted el que va a impartir este taller, también es miembro de esta Asociación de Baile y Danza Deportiva del Estado, pues mencionarnos lo importante que inclusive es el baile, la danza para la salud de quienes vayan. Es muy importante, desde hace más de 15 años en México ya se considera el baile como un deporte, tanto así que en el Estado vemos una infinidad de academias que dan baile aeróbico, precisamente es una necesidad del cuerpo estar ejercitado al menos 30 minutos al día, y el baile nos proporciona un ejercicio aeróbico, donde además de que hacemos el ejercicio, nos divertimos y socializamos de una manera diferente que es solo ir al gimnasio, solo salir a correr. Otra de las situaciones es que nos permite ampliar nuestro contexto social, poder romper las barreras de la timidez, romper las barreras de... La timidez, sobre todo la timidez, la manera en cómo nos podemos dirigir ante las demás personas. Actualmente el baile está ante la COI, el Comité Olímpico Internacional, como un deporte de exhibición olímpico. Es vaciado porque no se mencionan noticias, pero hay una delegación mexicana en Río de Género como deportistas de exhibición. Vaya, para estar pendientes entonces en estos Juegos Olímpicos. Y sí, muy importante lo que comentaba, pues inclusive sirve este tipo de bailes, tanto la salsa como guachate que comentaba, para ejercitar el cuerpo, también divertirse, pero también sirve como terapia. Así es. Muchas de las personas que llegan con nosotros tienen cierto... una complejidad en sus movimientos. Lo que proporciona el baile es que conozcan su propio cuerpo, que sientan cada uno de sus partes y que esto les ayude a poder reactivarlo, a poder salir adelante siempre. Es muy gracioso como las personas piensan que ir a bailar solo es el fin de semana y no. Normalmente una persona puede bailar en todo momento del día. Simplemente una manera de moverse, una manera de estimular su cuerpo, ayuda al funcionamiento. Además de que la salsa nos permite conquistar a la pareja, conquistar a nosotros mismos. Hace un momento les comentaba a algunos amigos, estamos impartiendo lo que es salsa en línea, en tiempo uno, y bachata sensual. Entonces muchas personas ven, ah, es que bailan de exhibición, bailan de competencia, bailan muy fresas. Y no, es un baile muy sencillo realmente, lo que nos permite dar esa seguridad y esa lucidez a nuestro cuerpo. Y sobre, les comentaba a algunos, la salsa es para presumir y la bachata es para amarrar. Nos ayuda precisamente a ese contexto, a esa manera de conectarnos con nosotros mismos y con las parejas que nos rodean. Claro, que sin duda, bueno, se ve difícil, como usted lo comenta, incluso cuando uno ve por fuera, ¿no? Cómo bailan las demás parejas este tipo de bailes que es la salsa y el bachata. Efectivamente se ve difícil, pero tal vez con la práctica y tomando estos tipos de talleres, justo se puede perfeccionar. Así es, una cosa, yo nunca hago, no hago algo difícil, yo jamás. Realmente no es difícil, es solo cuestión de práctica, de entusiasmo. Y desde la primera clase ustedes van a darse cuenta que llegan y empiezan a bailar desde la primera clase. Muy bien, bueno, pues muy interesante esta oferta del Centro Cultural de Claxcala. Finalmente, pues bueno, para los interesados, números telefónicos, ¿nos puede recordar dónde está el Centro Cultural de Claxcala? El Centro Cultural está en el Palacio de Cultura, en Avenida Juárez, número 61, me parece. Muy bien. En el centro de la ciudad de Claxcala. Número telefónico, ¿dónde pueden tener mayores contactos? No tengo el dato exactamente ahorita del número telefónico, se los paso en un momento. Muy bien, Ben, pues agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde Héctor Hitzberg, quien es precisamente el tallerista de estos talleres de salsa y bachata en el Centro Cultural de Claxcala, y además miembro, perdón, presidente de la Asociación de Baile y Danza Deportiva del Estado. Agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta tarde, y estaremos pendientes de estos cursos que, recuerden, se realizan los días martes y jueves. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.